Te doy, bueno, los guías te dan de tres, de dos a cuatro semanas para que esto se dé, para que esto se manifieste. Esto es algo increíble, pero, 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 esto se va a dar si tú sales de esta situación en donde estás. Eres tú la piedra de tranca, eres tú tu peor enemigo o tu peor enemiga. Así que, espabilate pues, sal de esto de una buena vez, porque lo que viene para ti es algo maravilloso. Como te le da el caro gratis. Hola, hola, mi querido y adorado Libra, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver entonces lo que nos dicen las cartas en este momento para ti. Vamos a ver qué hay. ¿Qué nos tienen que hablar? Tú sabes muy bien que, mira, se me salió esta carta, así se soltó, ¿no? Recuérdala bien, porque la voy a volver a guardar, pero quiero que la recuerdes bien. Es el emperador. Vamos a ver qué nos habla el emperador, qué nos tiene que decir, ¿ok? Vamos pues entonces a pasar, a acomodar, a cortar, a ver qué es lo que nos quieren decir las cartas con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo con mucho respeto. A ver lo que nos quieren decir, ¿sabes qué? Siempre las cosas con respeto salen mejor, ¿cierto? Todo con amor y respeto. Comentarios también con amor y respeto. Mira, pues, estamos hablando acá de alguien, una persona que puede estar llegando nueva. Ajá. Entonces, recuerda, el emperador salió, el emperador es alguien que quiere entrar a hacer un imperio, quiere conquistar un imperio. El emperador es aquel que ya está, a pesar de que está montado en su trono, es una persona que está vestida con su traje de lucha, a la hora en que tiene que venir a ir a luchar, pues, por el imperio. Por eso es que el emperador siempre ha tenido buenos resultados, porque ha sido una persona o es un rey que siempre va, como decir, a donde tiene que ir un emperador que sabe cómo tiene que planificar todo. Así que, pareciera ser que muchas de las características que puedan haber acá para esta persona nueva que viene para ti, tiene que ser justamente que es alguien recto, bastante cuadrado en el sentido bien de la palabra, que es una persona que no se sale de los parámetros. Es una persona que dice esto y esto, hasta a esta hora, es esta hora, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. ¿Me comprendes? Tampoco lo está haciendo, porque el emperador tiene su carácter, pero tampoco es que lo está haciendo imponiendo nada. El emperador es muy tranquilo, es muy sereno cuando se le sabe comprender. Ya cuando se le sale de las casillas, ya eso es otra cosa. Cuando sale el emperador invertido, pero en este caso salió el emperador que se me cayó y de verdad que lo volví a guardar, porque en verdad tengo que hacerlo de esa manera. Pero por eso te dije, quiero que estés pendiente de este emperador. Y fíjate tú que qué causalidad que aquí estamos hablando o vamos a hablar de una persona nueva que puede estar llegando a tu vida. Pero vamos a hablar y vamos a ver cuándo puede ser esto, si es que es posible que me digan para cuándo puede ser esto, cuáles son las características, qué es lo que viene a atraerte o aportarte esa nueva persona a tu vida. Si es que ya tú la conoces, probablemente ya tú conoces a esta persona y estás como a decir, ¿será que me va a ir bien con esta personita? ¿Será que de verdad tengo futuro con esta persona? Vamos a ver pues, ¿qué nos quieren decir? Ajá, sí señor. Mira esto, esto, esto está muy pero muy bueno. Vienen noticias rápidas. Te lo voy a decir de una buena vez, Libra. Esto no pasa para que esto se pueda ver o por lo menos para que tú puedas conocer a alguien en dado caso, para que empieces a ver cómo se está funcionando, cómo está marchando esto. Yo te puedo decir a ti que esto está más rápido que inmediato. Ocho de bastos. Eso es fulminante. Puedes conocer a esta persona en una semana. Puede ser que ya la tengas lista. Una semana o dos, yo te podría dar de plazo. Y te estoy dando, te lo estoy poniendo bajito, ¿no? Porque mira la carta, el ocho de bastos es velocidad, gran velocidad, es tan rápida la velocidad de estas varas que tú las ves pasar y tú no te das cuenta como las flechas. Tú no puedes verlas ni siquiera de lo rápida que van. Entonces, te advierto que esta situación se puede estar dando más rápido de lo que te imaginas. Ahora, te tengo que hablar algo importante. Te tengo que decir cosas importantes que sé que te van a interesar. Tú estás muy bloqueado o muy bloqueada. Tú necesitas desbloquearte. Si tú de verdad quieres que esta persona o que llegue a tu vida lo que tú estés esperando, tú necesitas desbloquearte. Tienes muchas dudas. Tú piensas que no te lo mereces. Tú piensas que desde hace rato. Tú piensas que tienes tiempo que no tienes una relación contigo. Tú como que si hubieses perdido ya el norte con esa relación, con esa, con el amor. Como que si tú hubieses ya descartado la posibilidad de que tú puedas tener un nuevo amor. Claro que no. Mira lo que está llegando para ti. Mira, no será para todos, pero para el que le pueda resonar. Sí que te lo digo. Aquí viene alguien a plantearte una relación. Y mira, esta persona podría ser perfectamente un Aries, que es como te dije, el emperador, un Aries, un Leo o también un Sagitario. Lo que pasa es que estás lleno o llena de dudas, de incertidumbres, te sientes apocado, te sientes apocada, que nadie te pela, que nadie te mira, que nadie esto. Pero claro, ¿cómo te van a mirar? ¿Cómo te van a ver si estás en estas condiciones? Mira las condiciones en que estás. Cierras los ojos, no quieres ver nada, no quieres saber de nada. Te estás, te estás tú mismo amarrando o amarrando esa, esa, esa soga o esa cuerda alrededor tuyo como para no avanzar. Hay espadas alrededor, estás como decir, tú misma te estás o tú mismo te estás traicionando porque las espadas están por detrás. Pero hay un camino abierto, lo que pasa es que tú no lo quieres ver, tú no quieres ver lo que puede estar llegando a tu vida. Mi querido Libra, qué maravilla, mira, me encanta cómo está esta lectura. Ahora, ya hablé de ti. Las consecuencias de todo esto es que algo rápido viene. Ya si tú no quieres aceptar a esta persona, ya eso es otra voz, ya eso será tu decisión. Pero de que viene alguien pronto, vas a conocer pronto y te voy a dar, mira, te voy a dar tres semanas, no te voy a dar más. Tres semanas para que, para que esta persona esté llegando a tu vida. Ahora, sí que te lo digo, para no decirte ocho días, porque estos son ocho bastos, pero no lo quiero poner con respecto al número de que está saliendo. Voy a darte lo que te dije dos o tres semanas para que tú veas a esta persona que está llegando. Es que no lo quiero poner muy corto porque le quiero dar más plazo, más chance, porque tú te tienes que desbloquear. Ahora, fíjate, hablando de esta persona, aquí la estoy viendo, esta persona quiere entrar definitivamente como debe ser. Es una persona que quizás puede ser inclusive probablemente de tu misma edad o un poco más joven, pero está muy contemporáneo contigo. Es una persona que quiere entrar definitivamente por la puerta grande y mira cómo hay bastos aquí. Aquí hay trabajo, trabajo para hacer, trabajo para realizar, trabajo para plantear. Aquí hay muchísimas cosas buenas que se pueden hacer. Veo una relación que promete estar muy buena. Ahora, esta carta de la torre invertida. Tú dirás, ¿y esa torre qué? No te preocupes, es la torre y la torre está invertida. ¿Y sabes lo que esto quiere decir? Algo bien importante. Y es que esa persona ya aprendió las lecciones de su pasado. Es una persona que aprendió mucho. Le dieron duro, quizás. A lo mejor esta persona fue víctima, quizás, de un desamor. Probablemente. Quizás por su culpa o no. Pero esta persona tuvo lo suyo. Le tocó pagar sus facturas. Indirecta o indirectamente. Pero aquí ya esta persona ha aprendido las lecciones. No es una persona que va a venir a decirte, es que yo vengo contigo ahora porque yo aprendí lecciones. Esto es algo muy íntimo de esa persona que no te lo va a decir. Al igual que tú, tienes aquí algo muy íntimo que no quieres decir. Y es ese gran bloqueo que tienes. Sin embargo, esta persona está muy abierta a conocerte, a saber quién eres, a tener o mantener una relación contigo. Si es alguien que tú estás conociendo y te gusta, pues déjame decirte que sí va, sí va para el baile. Porque aquí viene el final. Este es el veredicto final, mi querido Libra. Y es un planteamiento que hay para un futuro. Así que no te pierdas esta lectura. Tampoco te pierdas esta oportunidad que tienes, mi querido Libra. Y esto hay que cambiarlo. Si tú esto no lo cambias, yo te voy a decir que podrán venir mil, mil príncipes azules, 50 alas madrinas, 50 princesas. Pero si tú no ves esto, ¿cómo hacemos? Si tú no lo ves, estás todo el tiempo en oscuro y con esos ojos vendados. Olvídate, esto hay que cambiarlo. Así que ahí te voy dejando. Yo con esa lectura, felicitaciones, viene eso pronto, cuatro semanas. Ay, es que yo quisiera darle menos tiempo, pero me da miedo equivocarme. Cuatro semanas le voy a dar, tres o cuatro semanas. Cada día voy subiendo un poquito más, ¿no? Cada rato estoy subiendo. Porque yo no sé, en el tiempo yo, para calcular eso, si no, eso tiene que ser con el péndulo, ¿no? Pero aquí no lo tengo en este momento. Porque si no, yo te podría decir más o menos cuánto tiempo con el péndulo. Pero sí que te lo digo que esto es así. Esto es poco tiempo. Así que prepárate y sal de esto de una buena vez. A bañarse, a vestirse, acomodarse, a peinarse, a arreglarse, por favor. Y a ponerse bello o bella, porque lo que viene ahora es algo bueno. Así que ahí te dejo, mi querido y adorado Libra. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos estamos viendo. Bye, bye. Bye.